Bueno, como muchos lo habéis pedido, aquí llegan por fin 50 cosas sobre mí Allá vamos Tengo 23 años Nací en Madrid, España Y aquí sigo viviendo Me pusieron gafas cuando tenía solamente 4 años en la guardería Y me llamaban gafotas y cuatro ojos Lo pasé muy mal He llevado aparato en los dientes durante 2 años y medio Mirad la foto La verdad es que siempre he sido muy tímida Incluso tengo un poco de pánico escénico En el colegio siempre me llamaban empollona Pero no era porque estudiase mucho Sino simplemente sacaba buenas notas Empollona En bachillerato sí que me partí el lomo y estudié Pero saqué matrícula de honor Para ahorrarle a mis padres la matrícula de la universidad Estoy acabando una doble carrera Administración y dirección de empresas y turismo Soy una maniática y obsesa de la ortografía No puedo ver algo sin tildes o mal redactado Lo paso muy mal con Mayden De pequeña salí en un concurso de televisión de lengua Que se llamaba Tírame la lengua Gané No me gusta nada cocinar Pero me encanta comer Si hay algo en la mesa que no he probado Tengo que comerlo O sea no puedo No puedo dejarlo ahí No de verdad Como mucho Mis amigos me dicen que donde lo meto Siempre he sido muy deportista Menos ahora Ahora también Sobre todo me gusta jugar al pádel Al tenis Y hacer esquí Pero lo que más me apasiona Es el volei Estuve jugando 10 años Desde los 7 hasta los 17 Y fuimos campeonas de Madrid Yo en realidad me quería apuntar a un equipo de fútbol Pero mi madre me dijo que no Que eso era un deporte de brutos Y no me dejó Una vez fuimos al campeonato de España Y las de Canarias nos machacaron Nos sacaban como tres cabezas En ese partido pasé mucho miedo Adoro viajar He tenido la suerte de estar en Chile Austral No, australia no Es que son muchos sitios Y no me acuerdo de todo A ver He tenido la suerte de estar en Chile Francia, Italia, Turquía República Checa Y México Mi color preferido es el rosa Aunque de pequeña lo odiaba Canto muy mal Fatal Dibujo fatal Pero fatal, fatal Se me ha dado bien En toda mi vida he tenido dos novios Me encanta conocer gente nueva Sobre todo de otros países Siempre he dicho que no me gustaría ser famosa Me gusta el anonimato Pero bueno, aquí estoy siendo youtuber Me apasiona internet Uno de mis grandes sueños siempre ha sido Poder trabajar y ganarme la vida con internet Y gracias a vosotros, es maníacos Lo estoy consiguiendo Gracias Me gusta controlarlo todo Pero soy muy desordenada Aunque bueno, dicen que la gente desordenada es la más creativa ¿No? Eso lo digo a mi madre Y después te dicen que te vayas a recoger A tu habitación Me encantan los idiomas Sé un poco de inglés, de francés y de alemán Siempre estoy en constante aprendizaje Me encanta ir mejorando cada día No me gustan los libros de ciencia ficción Prefiero los que me enseñen algo para la vida real Lo siento Y no, no me gusta Minecraft Sí, lo sé Nunca os lo habréis imaginado Pero no me gusta Lo que sí me gusta es jugar al FIFA Me podría pasar tardes enteras jugando con Lauri Wall Pero no encontramos ningún chico que le guste jugar ¿Os lo podéis creer? Maiden, aprende de una vez ¡A más! También soy una friki del Guitar Hero Unas navidades me leí el libro de Padre Erick o Padre Pobre Y me cambió la mentalidad Ahora soy más tonta Ahora estoy to loca Cuando digo que quiero aprender finanzas La gente me mira raro Es que eres rara Tengo un poco de síndrome de Diógenes Lo admito Cuando tenía 3 años Me daban muchísimo miedo Los dedos de mis propios pies En cuanto me los veía Me ponía a llorar Tenía que taparlos con calcetines Con 6 años Una niña muy mala Me tiró desde lo alto de un tobogán Ella subió por la rampa Y de repente me tira Me rompí la muñeca Una vez monté en una atracción de feria De estas que dan vueltas Y le vomité a una chica encima Si estás viendo esto Lo siento Lo confieso Me gusta el reggaetón Tuve una época en la que era súper súper fan de Rebelde O sea Ojo a mi carpeta de segundo de la ESO Y ya por último Decir que realmente Ex caseros Me ha cambiado la vida Así que muchísimas gracias A todos los que estáis ahí Día a día Porque gracias a vosotros Hoy me vida al mejor Si os ha gustado el vídeo Dadle un buen me gusta Y si queréis que llegue El 50 cosas sobre Mayden Decidlo abajo en los comentarios No os olvidéis de seguirnos En nuestras redes sociales Instagram, Facebook Snapchat, Twitter Y todo lo que hay por ahí Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Si es la primera vez Que ves uno de nuestros vídeos Suscríbete Y si te has quedado con ganas de más Pásate por uno de los vídeos Que te dejamos por aquí O por nuestro otro canal EpsCaserosKids